Tiene la palabra el diputado Pablo Shetlin. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que hemos escuchado muchas críticas al presupuesto. Voy a hacer referencia puntualmente al tema de la salud pública. Dijo el miembro informante y presidente de la Comisión del Presupuesto, cuando uso de la palabra, que el pasado político en la Argentina en los últimos 70 años había sido un fracaso en temas, más allá de explicar el proceso de crisis, en temas como la educación, la pobreza y la salud. No voy a coincidir en esa mirada que en realidad esconde en esos 70 años la idea de que esos 70 años fueron peronistas, cosa que tampoco es cierto porque menos del 50% de esos años fueron peronistas, en esos años tuvimos el gobierno de Alfonsín, tuvimos el gobierno de la Alianza, tuvimos gobiernos militares. Y en realidad lo que esconde en realidad es una profunda aversión a la política pasada, pero sobre todo a la política en general, que me parece que son claves en el sostenimiento de esta grieta que usa el gobierno como estrategia y que la verdad que le está haciendo mucho mal a la Argentina. Pero hagamos un pequeño repaso de los últimos resultados en salud pública de los años tan malos, a decir del vocero oficialista, y así repasamos. En estos últimos años pasamos de tener 9 vacunas públicas obligatorias y gratuitas a tener 20. Se creó una comisión externa, la Conain, independiente para decidir qué vacunas incorporar, basadas en la evidencia. Logramos que la indicación de vacuna contra hepatitis A de la Argentina sea tomada y adoptada por la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo. Se creó el Instituto Nacional del Cáncer. Se creó, lamentablemente no se creó, pero se empezó el trabajo del Instituto Nacional de Finanzas Tropicales que aún está a la espera de la finalización. Se mejoró la infraestructura sanitaria pública del país como nunca antes. Entonces Tucumán puntualmente construyó 4 hospitales nuevos y puso a nuevos todos los viejos hospitales, pero San Juan construyó su hospital Rawson, Misiones en Posadas, la Ciudad Sanitaria y el Hospital Madariaga, el Hospital de Alta Complejidad del Cruce en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, el nuevo Hospital de Niños en Jujuy, el Hospital de la Madre y el Niño en La Rioja, la ampliación del Hospital Posada con sus 12 quirófanos nuevos y sus consultorios nuevos, las salas nuevas en el Hospital Garran como la de Neonatología o la sala de Cirugía Neonatal, equipamiento tecnológico en estos hospitales, no de tecnología básica como se vestía antes a los hospitales públicos, sino con tecnología que fue competitiva y es competitiva con el sector privado, transformándose en el interior de la Argentina muchas veces el sector público en la opción para aquellas personas que tienen seguridad social. Mejoras sostenidas en los indicadores sanitarios, en la mortalidad infantil, en la mortalidad natal, progresivas a lo largo de todo este tiempo. Programas de capacitación en terreno como médicos comunitarios, que fue el posgrado universitario de salud más grande del mundo. Programas de nominalización de la población y cobertura explícita con incentivos basados en resultados, Plan Nacer, Sumar, como hoy se llame. La nueva ley de salud mental, que también permitió la desmanicomalización y ha dado derechos a los enfermos mentales y a los adictos en la Argentina. El programa de acceso a medicamentos en el sector público, es el programa Remediar o Cus Medicamentos, como hoy se llama. Conclusión. Al parecer la Argentina en los años de los gobiernos peronistas no ha empeorado la salud pública del país. Sería bueno que a tres años de gestión este gobierno evalúe qué ha hecho por la salud de los argentinos, además de generar los aumentos en las prepagas que vemos todo el tiempo, además de disminuir los insumos de tantos programas a las provincias. Este presupuesto se nos presenta como la llave al crecimiento. Permítame dudar, señor Presidente, de esta llave a este crecimiento. Dudo, no con intencionalidad política, dudo como dudo de las obras preventivas para prelluvia que fueron prometidas por el presidente Macri en el sur de la provincia de Tucumán, en la Madrid, en la invernada, hace tres años, que fueron reclamadas por mí en cada visita del jefe de gabineta, Marcos Peño, a esta casa y que todavía hoy, frente a esta nueva temporada de lluvia, no han iniciado todavía. Además, el presupuesto promueve recortes en salud. Voy a leer algunos, permítame. El programa de detección temprana y atención de enfermedades poco frecuentes, baja 41%. El programa de atención a madres y al niño, reducción real del presupuesto, 76%. El programa de promoción y salud y reducción de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, reducción real, 34%. El programa de promoción de la salud y reducción de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, reducción, 34%. Programa de salud sexual y reproductiva, reducción real, 15%. El programa de prevención y control de enfermedades endémicas, reducción real, 56%. Instituto Nacional de Medicina Tropical, reducción real, 32%. Instituto Nacional del Cáncer, reducción real, 23%. El programa de promoción en calidad de hemoterapia, 78%. Y podría seguir, pero no quiero tampoco aburrir. Por todo esto y por mucho de lo que se ha dicho en este recinto, señor Presidente, el bloque justicialista por Tucumán no va a acompañar el proyecto de presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.